muy pero muy buenos días bienvenidos domingo de protección el día del amado arcángel miguel que con su espada corta y libera nuestro abogado y protector por favor me acompañan en la oración de protección con el amado arcángel miguel en los comentarios coloquemos por favor el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos untamos las manitos y por favor me acompañan con la siguiente oración en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo amado arcángel miguel defiéndenos en la lucha sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder de nuestra humilde súplica tú o príncipe de la milicia celestial con el poder de nuestro padre celestial que ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas gracias por acompañarme en recibir el día y más este día domingo que del amado arcángel miguel recibirlo con la oración del arcángel miguel y como estamos en protección por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 me acompañan por favor en el salmo 91 salmo de la protección cerramos los ojitos unimos las manitos y por favor me acompañan con este maravilloso salmo que tiene poder de protección en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo señor tú eres mi refugio tú eres mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y de plagas mortales pues me cubro con tus alas y debajo de ellas estoy totalmente seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré de presenciar veré a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegar a mi casa pues tu señor envías a tus ángeles para que nos cuiden por donde quiera que yo vaya podría andar entre leones entre monstruos y serpientes y tu señor me pondrás a salvo porque tú me amas que tú me conoces que tú conoces a mi familia porque tú la amas así es así se cumple amén amén y amén los agradecimientos para todos y cada uno de ustedes por acompañarme a recibir el día con las oraciones de protección muchas muchísimas gracias y la felicitación para las personas que cumplen años un día como hoy 24 de enero nos acompaña el ángel de la resignación el ángel leubia color azul cuarzo el agua marina y los números de suerte los terminados en 17 y en 21 que reciban muchísimos muchísimos regalos espirituales y materiales que pasen un feliz día de cumpleaños y este 31 de enero domingo 10 de la mañana es la visita de el amado arcángel nataniel el regalo de dios es el significado del nombre del arcángel nataniel y él viene a ayudarnos con la transformación a terminar esos momentos difíciles llenos de tristeza y comenzar momentos muchísimo más bonitos 31 de enero los que me deciden acompañar en el ceremonial el ceremonial lo vamos a hacer desde aquí desde el estudio en donde estoy haciendo este programa ese mismo día a las 10 de la mañana nos reunimos en privado solamente los que se suscriban en forma correcta van a estar acompañándome en este ceremonial el número del whatsapp en donde pueden tomar los informes para participar el whatsapp por favor envíen mensaje de texto no llamen por formen bien mensaje de texto tras 21 4 58 66 94 el amado arcángel nataniel y el arcángel uriel ayudando a que nuestra economía tome una transformación para mejorar los que me acompañen los que se suscriban en forma correcta reciben además de la ayuda que es muy importantísima de los amados ángeles y arcángeles reciben el número personal este número se toma de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada participante y otra serie de variables más que se tienen en cuenta para sacar el número personal de cada uno de los participantes se les envía al whatsapp para que ustedes si deseen lo pueden imprimir también les llega al whatsapp el magazine de la fortuna con los números que van desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero 29 de enero hasta el 28 de febrero igual que los números de las nuevas tablitas de las aditas millonarias número del whatsapp en donde pueden solicitar los informes tras 21 4 58 66 94 y me acompañan a recibir esa magnífica esencia de fuego del amado arcángel nataniel y del arcángel uriel qué pasó con los números que entregamos aquí en la madrugada y los números que entregamos en el magazine y en las tablitas en la madrugada de el día viernes se entregaron números que son muy 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 bendecidos ya lo voy a comenzar a contar qué fue lo que pasó este es el informe del día viernes viernes lo que pasó el día de ayer sábado lo presentamos en el próximo programa es todo el viernes 43 29 el siluano día que pagan 9 millones de pesos porque son 44 citas lo entrega este número derechito 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 el 4 el 3 el 2 y el 9 el lado dominical los números hoy 43 29 con el siluano ya con la señorita muerto a la señorita que él y joana ahí estás la noche por este lado se ve mejor y arriba está el momento en que entregamos el número 43 29 lo entrega para virgo y luego está ya la señorita que yo ahora dice ya está toda bonita con sus tapabocas como debe de ser 43 29 el sinuano día qué bendición el viernes hay este número el 329 lo entregó el gnomo de la secreta el mismo viernes en la madrugada y sale condicionar su mano día y es que es una de las señales que les he indicado que nos da la pauta para poder nosotros saber cuáles son los números que van a salir pronto 329 lo entrega para escorpio el gnomo de las greta y sale con el sinuano sinuano 4 cifras y 3 cifras ahí está qué alegría son las bendiciones de papá dios también en la madrugada el hada fortuna entrega 662 para la antioqueñita 1 sale ganador con la antioqueñita 1 y es 662 y entrega 662 con escorpio en la madrugada lo entrega el hada fortuna y sale ese mismo día con la antioqueñita el nuevo de la secreta también entrega el 0 87 y sale y se apeló por un puntico nada más con la caribeña día 0 87 pues qué bueno felicitaciones del mismo día para el mismo día pero tenemos también acá aurora que es la que ha estado bastante activa esta semana entregó 0 78 para el chontico noche del lunes para el viernes el astro sol el nuevo alemán al que entrega los números hoy 4 39 entrega para el astro sol sale ganador ahí lo tenemos en televisión del domingo para el viernes el w 3 85 entrega en piscis para el sorteo de la hormiguita noche el nomito el nomito que le gusta muchísimo así a maría del socorro le gusta a doris angie milena y también angie paola que es otra de las chicas que es toda linda y también le envía un presupuesto para que le compremos las monedas de chocolate al señor nomo del sí y también dice que para las mogollas con muchísimo gusto y gracias a todas estas amigas queridísimas que tienen un corazón bien bonito andrea perea también es todas lindas que están siempre pendientes de las asas y de los nomos y de los amados ángeles porque lealtad siempre va a estar bonito lleno de flores y como ha de ser gracias a todos ustedes muchas muchísimas gracias 4 47 lo entrega el nomito y aquí el nuevo banquero así en cambio de color por eso cambio de color los números 9 87 con el play noche que sale el día viernes ganador con números que entregan aquí las asas que tal ese informe un súper informe el magazine que termina el magazine se está escribiendo ojo con los números de el magazine ojo con la tabla angelical con con toñito también con mari que se van a despedir muy muy bien de el magazine de el mes de enero y el más y las tablitas de la salida y también también terminan el 28 de enero aquí tenemos sorteo de el chotico nos regala ese número para pagar la cuota del banco llamando que hay que pagarla por el crédito la tarjeta de crédito ahí está el número en el cuadro de los pagos urgentes de el magazine de la fortuna hay que transformar transformar nuestra economía y lo hacemos gracias a la ayuda de los arcángeles esta vez 31 de enero nos va a acompañar el arcángel nataniel el regalo de dios así es el significado del nombre del arcángel nataniel y con el arcángel uriel los que me acompañan en oración porque van a ser oraciones muy bonitas y que van a estar acompañadas con el ángel de los caminos el ángel de las decisiones para poder tomar nosotros un mejor rombo hacia la prosperidad número de whatsapp 321 458 66 94 y los que me acompañan los que se suscriban en forma correcta reciben su número personal ahí es un número que está lleno de la energía de cada uno de los participantes además de la energía de los sorteos y las loterías de colombia para el mes de febrero allá les llega su whatsapp ahí lo impriman hay que imprimirlo porque es un recuerdo fabuloso del número de la suerte personal va con el nombre si va el número y va el nombre así todo bien bonito todo bien elegante como ustedes lo merecen reciben el nuevo magazine de la fortuna cuyos números comienzan a partir del 29 se activan el 29 de enero se activan el 29 de enero y van hasta el 28 de febrero igual que las tablitas de las habitadas millonarias a qué whatsapp me puedo inscribir bueno ya pregunto primero que hay que hacer para suscribirme a este ceremonial con el arcángel nataniel al 321 458 66 94 envían un mensaje de texto y allí se les responde diciéndoles que hay que hacer esto esto y esto una vez que se cumplan esos requisitos entonces se les envían las tablas el magazine y el número eso sí previamente nos envían la fecha de nacimiento para hacer todos los cálculos y todo lo necesario para que ustedes tengan ese maravilloso número personal 321 458 66 94 es que aprovechar porque estamos en el año que rige el amado arcángel Uriel sí porque es para reconstruir la economía que está en ruinas la economía del mundo se encuentra enferma y el amado arcángel Uriel viene en este 2021 ayudarnos a reconstruir precisamente esa parte financiera el amado arcángel Uriel él rige todo este año con su rayo oro rubí señor nomás buenos días ahí viene vestido de azul de protección gracias señor nomás por acompañarnos usted viene todos los días y me acompaña en la realización de este programa por favor nos da autorización para recibir a helada del dólar muchas muchísimas gracias señorita necesitamos que por favor estos números salgan rápidamente ganadores en república dominicana para que griten bingo bingo y rompan banca treinta y nueve cuarenta y tres cuarenta y ocho ochenta y nueve y noventa y ocho un gran abrazo fraterno para nuestros hermanitos de de república dominicana señor nomás por favor nos da autorización para recibir a helada dominical muchas muchísimas gracias señorita ya es toda seriecita y ahí señorita necesitamos que por favor estos números salgan rápidamente ganadores con los sorteos del chance y la lotería de colón perfecto 72 30 para arie dio que si tauro 24 58 geminis 87 14 cáncer 27 04 leo 20 32 virgo 58 54 libra 94 17 escorpio escorpio y este número está elegante 28 08 sagitario 27 15 capricornio 74 74 número gemelo acuario 0 2 14 recomendado y cerramos el horóscopo de él a dominical y su amiga la que tiene ya la varita sí ya la varita que activa aquí está aquí arriba con el troll de las cuatro vas activando los números para que salgan rápido 74 38 ya pueden bajar a tomar su té calientico lo que les provoque muchas muchísimas gracias con la protección de hoy domingo del arcángel de los domingos de la protección del príncipe de las milicias celestiales nuestro abogado y protector el amado arcángel miguel y con la provisión la prosperidad abundancia y fortuna del amado arcángel uriel recibo la invitación de este señor nomo para autorizar al señor nomo alemán señor nomo puede bien puede bajar a tomar su cafecito con galletas si señor bien puede bajar ya está calientico su cafecito y todo muchas gracias por acompañarnos todos los días señor nomo buenos días hay que que la cerveza si la misma cerveza le gustó perfecto es que está diciendo que le gustó la cerveza que le dimos la el domingo pasado pues hoy también lo invitamos a que si le guste la cerveza que le guste será tenemos listica bienes humosa 11 90 y se pone feliz 11 94 para aries pablo 0 013 geminis 79 con pañira 66 79 66 cáncer 36 63 leo 74 91 virgo 83 10 libra 79 89 escorpio escorpio 3525 Sagitario Mi signo 9603 Capricornio Este lo recomendamos Perfecto Una cerveza Ay pues las dos Yo le tengo una cerveza Pero ahí está guardada Otra para la próxima semana Si quiere Pues se toma Este y la otra Pues sí Y sí Bueno Está contento Esperamos que estos números Salgan ganadores Señor Namo Rápidamente Por favor Muchas familias en Colombia Necesitan esta bendición Necesitamos por favor Que nos ayude Señor Namo 6348 Para Capricornio Acuario 9063 Y cerramos El horóscopo Del Namo Alemán Con el 4634 Para que vaya Y tome su cervecita Muchas muchísimas gracias Señor Namo Recomendamos otra vez Que por favor Números que salgan rápido Ganadores Sí Muchas Muchísimas gracias Con la protección Del príncipe De las milicias celestiales El amado arcángel Miguel Y con la prosperidad La opulencia La fortuna La devoción Del amado arcángel Uriel La invitación Para que los que no se han suscrito A este canal Se suscriban Y le colocan Clic Clic A la campanita Para que les llegue La notificación De que ya están los números De que ya están las oraciones Este video Lleno de oración Lleno de bendiciones Hay que compartir Hay que compartir Este video Recuerden Se les quiere mucho Y mucho es mucho Bendiciones Chao Chao Laakkta Tronda Laản Abueled Gracias.